Sergio se la lía a Alberto Isla, me dijo que nunca se casaría en Supervivientes porque eso valía pasta. Además, Sergio ha asegurado que Alberto solo está en el concurso por haberle hecho un bombo a Isa Pantoja. Tras el alegato lleno de rabia y de ira por parte de María Jesús Ruiz a propósito de su batalla legal con Gil Salgado, creíamos que el tono de la sexta gala de Supervivientes 2018 se relajaría. Nada más lejos de la realidad. Sergio Carvajal ha atacado sin piedad a Alberto Isla asegurando que éste le había contado que jamás se casaría con Isa Pantoja en el reality porque de esa manera ya no podría vender la exclusiva. Todo comenzó cuando Sergio, Sofía Suez Kun y Hugo comenzaron a criticar a Alberto y el influencer se dejó llevar, éste tiene mucha rabia contenida. Es lo que tiene vivir a la sombra de una familia. Le preguntan la canción de la Pantoja, le preguntan cómo se llama la finca de la Pantoja, solo está aquí para hablar de eso. Yo diría, no me dejan mostrarme a mí mismo. Es que él no existe. Es una persona vacía. Él gana dinero de exclusivas. Ha sido tronista por lo que ha sido tronista. Y está en Supervivientes porque ha vuelto con quien ha vuelto. Personalmente no es nadie ni nada. Fue Francisco el que avisó a Alberto de que Sergio estaba hablando bastante mal de él y ahí fue cuando se lió parda, vamos a ver come mierda, que me estás intentando decir tú a mí. Y Sergio, ni corto ni perezoso, abrió la caja de los truenos, yo dije que yo me quería casar y pedírselo a mi chica y que se lo iba a decir a dirección. Y luego vas tú y lo haces. Tú me dijiste que eres la vergüenza de España. Yo he desfilado para Dolce y Gabbana y me he movido por el mundo, tú te has tocado los cojones y has hecho un bombo. Eso es lo que has hecho tú, así que no me toques los cojones. Ya en la palaapa y bajo la tutela de Jorge Javier Vázquez, Sergio continuó, Alberto dijo que nunca se casaría en Supervivientes porque eso valía pasta. María Lapiedra y Adrián Rodríguez pueden decir que nosotros le dábamos ideas de cómo pedirle matrimonio a Isa Pantoja fuera de aquí. Unas acusaciones ante las que Alberto ha reaccionado de la siguiente manera, sinvergüenza. Mentiroso. Soy una persona mediática porque en mi vida han pasado una serie de cosas. Hice lo que me dio la gana porque cuando la vi y me dijo que estaba divorciada fue lo que me salió. Y nadie es nadie para decirme cómo o cuándo tengo que pedirle matrimonio a mi pareja.